Música Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, Youtube y en la web municipiodemaipú.com.ar Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Estuvimos con la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, María Otero y nos informó sobre los juegos BAH en la rama de Cultura que comenzaron el lunes 29 con la disciplina Música. Además nos adelantó la próxima fecha del ciclo Maipú en concierto que contará con el bajista y compositor Mariano Otero. A continuación, los detalles. Así es, estamos este año con una expectativa porque son pocos los inscriptos que hemos tenido este año. También corresponde a que se han embajado algunas disciplinas, pero tenemos una representación que creemos que es muy interesante. Hay participantes desde la localidad de Santo Domingo en teatro juvenil. Posteriormente tenemos también una pareja en danza folclórica, teatro, danza folclórica y también tenemos en conjunto musical sub-17. Todos corresponden a los talleres menos la gente de teatro de la localidad de Santo Domingo, pero todas las otras disciplinas sí. Así es, con toda su música, viene acompañado por su banda Mariano Otero, este gran referente del jazz, uno de los grandes músicos nacionales. Así que te invitamos a la comunidad el sábado 4 de julio a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Realmente nosotros estamos muy conformes porque tenemos ya un grupo de seguidores que apuestan a esta selección que se hace basado en la diversidad y la selección previa. Y como decimos, este año hemos tenido una diversidad de géneros musicales que ha sido realmente maravillosa. Creemos que esta propuesta de jazz, que no es muy habitual también de tener, tendremos la misma expectativa. Y posteriormente ya tenemos varias personas de la zona que nos avisan que el primero de agosto, por venir Alma y Vida, ese referente del rock nacional, también estarán presentes. O sea que creemos que muy bien. No, simplemente agradecerles a ustedes por permitirme llegar a la comunidad. ¡Gracias! 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. A partir de esta semana se conferirán en Maipú las etapas regionales de los Juegos BAM en el área de deportes. Estuvimos con el subsecretario de Deportes, Daúl Laportilla, que nos brinda detalles al respecto. Sí, bueno, vamos a comenzar esta semana con la etapa regional de los Juegos BAM. Tenemos el pedido de lo que es Fútbol 11, que lo vamos a revisar en la cancha de la Liga Maipuense y lo que es en el polideportivo. Y después vamos a... eso va a ser el jueves y el viernes vamos a tener eliminatoria de 3 vs. 3 básquet masculino y femenino, que se va a realizar en las instalaciones del gimnasio del polideportivo. Bueno, el objetivo es ir cumpliendo un poquito con esta primera etapa que es un regional para poder pasar al interregionales y tener la proyección de nuestros equipos en lo que es la final provincial que se va a realizar en Mar del Plata del 22 al 26 de septiembre. Bueno, lo que es el desarrollo de los equipos para Juegos BAM. Venimos ordenados, venimos con buena proyección porque ya venimos jugando nuestras ligas propias y zonales. Aparte, tuvimos este fin de semana lo que es la parte de hockey femenino, que nos tocó hacer de visitante. Después tuvimos la localía de Humboldt en la Liga. Lo que es básquet de adultos también se jugó el domingo, que es Social y Deportivo Unión y jugadores de lo que es la escuela de básquet de adultos. Y lo que es la competencia en sí para llegar a los torneos, es decir, hay muy buena proyección en el sentido de que si nosotros juntamos cantidad de partidos, que es el objetivo antes de llegar a la competencia seria, nos deja bien preparado y bien puesto para encarar de mejor manera contra el rival para poder clasificar. También tuvimos lo que es la parte de atletismo, que también salió a competir este fin de semana. Y lo que es el volei femenino masculino de los profesores Leandro Pagliro y Jorge Duboy, que también vienen juntando partidos buscando esa determinación para poder llegar a obtener una buena clasificación. Sí, mirá, lo que es la organización de viajes, hay torneos que nosotros ya lo sabemos con 15-20 días de anticipación, pero por ahí lo que nosotros realizamos es lunes o martes tratar de ir definiéndolo del fin de semana y tenemos que tratar de buscarle por una cuestión de espacio y de días. Además que tenemos que competir sábado y domingo, tenemos la lucha de las localías de nuestros deportes acá, que son todo lo que es básquet masculino y femenino, todo lo que es jamón masculino y femenino, lo que es volei masculino y femenino que se realizan adelante en el gimnasio. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre todo eso para dejarlo acomodado. Y tratar de ir mezclando con los días que son de visitante. Hay días que se compiten los sábados y otros los domingos, pero si tratamos de que se pueda todo complementar, a veces no tenemos que estar suspendiendo fechas o viajes porque no se puede hacer todo por la gran cantidad de competencia que hay. Y cesa una semana, es decir, lo que es las actividades de la Escuela Municipal de Deportes va a continuar una semana sí y una semana no. Y lo que es, por ahí, entrenamiento profesional, por así decirlo, en el nivel que hoy nos encontramos de nuestros alumnos, en algunas disciplinas vamos a continuar. En lo que es recreativo se para esa semana. Y lo que es competencia durante el fin de semana, un fin de semana se va a realizar y el otro no, porque nosotros también creemos que el que tiene una competencia dura durante estos primeros tres, cuatro meses, también merece su descanso, tanto el alumno como el docente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. ¡Vacunate! 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 Jorge, 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 el maestro, Jorge Julián, la lindada. Y hay perfume de mujer desde hace poquito tiempo, en la banda. Bonita, bonita, en la voz y en el piano, Julián Isuri. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Tequiero, YouTube, Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.